La experiencia me ha hecho descubrir y entender cuáles son los principales dolores de los jugadores y jugadoras de golf. Son los siguientes, ya me dirás tú si estoy equivocado o no. En cuanto a golpeo, en cuanto a técnica, filazos, golpes pesados pegados atrás, slice. Y esa sensación de que la bola no hace mucha distancia aunque yo haga mucho esfuerzo. Luego tenemos también ese dolor de que ves que tu hándicap se estanca y llevas varios años en el mismo hándicap. O incluso ves que has subido varios puntos de hándicap y no sabes qué pasa, no sabes cómo bajarlo. Luego también tenemos esa sensación de que practico mucho, estoy yendo a practicar, me he mentalizado, voy a dar bolas. Pero esa práctica no sé cómo organizarla y tampoco veo que tenga resultados. Y uno de los dolores principales que más veo es, en el ti de prácticas me sale, pero después voy al campo y me pierdo. No sé qué me pasa. Pues bien, soy Oscar Garzón y desde aquí, desde Playgolf Escuela de Golf, te voy a dar esta clase. Y voy a tratar de que entiendas cómo debes hacer para mejorar, para aliviar esos dolores. Y es con una buena planificación del entrenamiento. Esta clase se llama Entrenar para mejorar en golf. Vamos allá. Voy a ir bastante al grano. No me quiero liar. Te voy a dar ejercicios, te voy a hablar de técnica, te voy a ayudar a planificar tus entrenamientos. Pero antes quiero que sepas una cosa. No hay drills, no hay tips mágicos de esos que te ayudan a curar el slide en 10 minutos. Esas son herramientas de venta para las revistas antiguamente. O para los gurús de YouTube que te dicen cómo solucionar esto y al final lo que te quieren vender es un curso. El drill te puede ayudar, el tip te puede ayudar. Pero la única fórmula mágica que existe es la repetición y la constancia. Yo puedo tener un drill perfecto para curar el slide, pero si no lo repites el número de veces que lo tienes que repetir, no va a servir para nada. Así que ya lo tienes claro. Repetición y constancia. Recuerda, esto es un vídeo largo de YouTube, es un tutorial en el que hay mucha información. Tómatelo con tranquilidad. En la tele, en tu iPad, sentadito, toma apuntes, toma recortes. Si quieres vídeos cortos, si quieres vídeos rápidos, si quieres algo más ligero, Instagram, Oscar Garzongolf, TikTok, otras plataformas o los shorts de YouTube. Pero aquí vamos a tomárnoslos con tranquilidad, porque esto es parte del entrenamiento. Clase de golf, entrenar para mejorar en golf. Los ejercicios que vas a ver a continuación son en los que yo baso mis entrenamientos, los que me ayuden a mí a mejorar. Por eso los comparto contigo. También son ejercicios que, como yo he visto que funcionan, los utilizo en mis clases presenciales. Y también son los que he basado en los que he basado mi asesoría de golf en línea, que he lanzado hace muy poquito, con la intención de poder ayudar, de poder guiar a jugadores de golf de todo el mundo a través de internet, a través de la tecnología. Te voy a dejar el link en la descripción y en comentarios sobre esta asesoría, para que puedas ver toda la información y cualquier cosa me preguntes. Una serie de pautas y claves antes de empezar con la clase, para los entrenamientos, para los ejercicios. Para mí es clave que los ejercicios sean fáciles de ejecutar. No te compliques la vida. Usa alguna referencia, pero tiene que ser un ejercicio que te sea fácil de hacer. Con cierta incomodidad, porque vas a estar cambiando algo seguro, pero fácil. Me pasa muchas veces en las clases presenciales que el jugador me dice, oye, es que estoy muy incómodo con esto. Ese ejercicio lo eliminamos y tratamos de adaptar otro que sea más cómodo, que sea fácil. Luego, los entrenamientos tienen que ser con un principio y un fin. Tú tienes que saber a qué vas al campo de golf. Vas a hacer esto, esto y esto. Y ahí acaba, para que no entres en ese bucle de más bolas, más bolas, más bolas, más bolas. No. Principio y fin. Y además, lo ideal es que sea corto. Yo los entrenamientos, los que tengo planificados, son para 30, 40, 45 minutos máximo. No paso de ahí. Porque si no, ya empiezas un poco de fatiga y empiezas a distraerte y no es igual de productivo. Importante, los entrenamientos tienen que ser conscientes. Tienes que saber lo que vas a hacer. Voy a hacer esto, esto y esto. Y lo tienes que registrar. Yo lo que hago es llevar un blog, una típica libretita, y aquí me pongo una tarjeta, con lo que yo quiero hacer. Y cada golpe, cada repetición que voy haciendo, la voy apuntando. Luego, ¿qué hago? Lo paso a un formulario, lo paso al ordenador para que se me quede todo grabado y poder ver la información en cualquier momento. Si no, al final acabas no sabiendo muy bien lo que haces y perdiendo esa estructura, esa planificación. Importante. Última clave. Trabaja en la rutina mental. Yo el entrenamiento lo baso mucho en qué pensamientos, qué hábitos voy adquiriendo. Porque después entiendo que en el campo o en el golpe, la situación es de estrés. Y si no tienes esa rutina mental, esos pensamientos bien estructurados, es difícil que salga en el campo. Por lo tanto, una parte importantísima del entrenamiento es qué estoy pensando en cada momento, qué se me está pasando por la cabeza en cada momento. Para mí es como mi momento de meditación. Ahí no tengo teléfono, no tengo nada. Simplemente es, ¿qué tengo que hacer? Mi blog de notas para registrar. Y hago mi trabajo. Uno de los ejercicios que hago en el campo de práctica es el que llamo 6x5. Van a ser 6 series de 5 bolas. O sea, que es un entrenamiento en el que vamos a tirar 30 bolas. Ese entrenamiento empieza con un calentamiento. Yo normalmente lo que hago son swinets de práctica. Y voy cambiando los palos. Como son 6 series, voy a elegir 6 palos. Un sand, un hierrito corto, un hierro medio, un hierro largo y una madera o un driver. Y lo que hago en esos swinets de práctica es que voy cambiando de palo. Antes de empezar las 6 series de bolas, voy cambiando, cojo el drive, hago algunos swinets, cojo el hierro, hago algunos swinets. Y si quiero, aprovecho para tener alguna idea técnica. Pero es un entrenamiento en el que no voy a estar pensando demasiado en la técnica. Es un entrenamiento más orientado a las rutinas que haríamos en el campo. Rutina mental, rutina de alineación, objetivo y demás. Pero sí es interesante añadir algo de técnica. Ese entrenamiento de 6x5, la primera serie, empiezo con un sand, empiezo con un wedge y medio golpe. Importante, hacer la rutina completa. Entonces voy a hacer las primeras 5 bolas a un objetivo. Elijo esa banderita que tengo aquí enfrente y hago mi rutina. Visualizo, coloco la cara del palo, coloco el cuerpo. Coloco, miro una vez al objetivo, golpeo. Pegaría mis 5 bolitas. Luego cambio de palo, me voy a un hierro un poquito mayor y hago lo mismo. 5 bolas a un objetivo diferente. En cada serie cambio de objetivo y vuelvo a hacer mis 5 bolas con rutina, con alineación, con todo. Entre series, para separar un poco, para descansar, hago siempre un ejercicio. Uno que recomiendo mucho es el siguiente. Te recomiendo que lo hagas. Ya lo he hecho en otras clases porque funciona muy bien. Y el ejercicio sería hacer un swing en 3 pasos. Los 3 pasos serían 1 para adelante, 2 backswing, 3 términos. Ayuda mucho al cambio de peso, al ritmo, a la secuencia. Entonces lo hago varias veces y me voy mentalizando de la siguiente serie de bodas. Cojo ese hierrito corto, voy a elegir otro objetivo. Voy, por ejemplo, a la bandera blanca que tengo más a la derecha y a un golpe más largo. Y hago lo mismo. Visualizo. Coloco la cara del palo. Acomodo el cuerpo. Miro una vez. Golpeo. Y lo que voy haciendo en cada una de las bolas, para saber que voy haciendo todas las bolas y no estar pendiente si lo hago completo o no, es apuntar en mi blog las cosas que quiero. Cómo he contactado a la bola, en qué dirección ha salido, qué palo he usado y demás. Y esta es una rutina que suele durar unos 45 minutos. Voy pasando por todos los palos hasta que llego al driver y luego la última serie vuelven a hacer approach medio golpe. Oye, si te está gustando esta clase de golf, si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte al canal. Es una pestañita por ahí que puedes suscribirte al canal, puedes activar las notificaciones, te llegan todos los estrenos que vayamos haciendo, todos los vídeos que vayamos subiendo. Luego también compártelo con tus compañeros y compañeros de juego. Si ves que este contenido puede ser útil para alguien, se lo mandas. Y por último, recuerda que puedes colaborar con el canal, mandando un SuperSense o haciéndote miembro del canal, que es pagando una pequeña cuota mensual, aportas, colaboras y a mí me ayuda mucho a seguir con este proyecto. Así que ya sabes, seguimos con esta clase. Es muy importante que en tu rutina semanal de entrenamiento metas golpe corto, pad, chip o bunker. Me canso de ver jugadores, alumnos, que en su rutina semanal de entrenamiento van al tí de prácticas. Solo tí de prácticas, bola, 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 pensando que así van a mejorar. La mayoría de las veces no. Y se tienen que dar cuenta que muchas de las veces donde nos ahorramos golpes y donde mejoramos la técnica, es en el juego corto. Te propongo un ejercicio que yo hago mucho en mis rutinas semanales y mis asesorías. Ejercicio chip a dos pasos. Se trata de ir al green de práctica. Elegir una posición de antegrin, elegir un hoyo y repetir 20 veces el mismo chip. Es una rutina que te lleva unos 20-30 minutos como máximo. O sea que no es mucho tiempo dentro de una semana. Y te ayuda mucho a ganar consistencia en el golpe de chip, a dejar la bola cerca. El objetivo es dejarla a dos pasos o menos del hoyo, que es una situación en la que ya el pad podría entrar. Eliges el hoyo y lo que vas a hacer es hacer tu rutina completa. Te colocas detrás de la bola. Visualizas como el palo entra, bota y la bola rueda hasta el hoyo. Luego colocas la cara del palo. Acomodas el cuerpo. Miras una vez y ejecutas. Te quedas en la posición hasta que la bola para. Y miras si se ha quedado a menos de dos pasos o a más de dos pasos. Y registras ese golpe. Apuntas para después pasarlo al ordenador y tenerlo todo registrado. Y así cada una de las 20 bolas. Si has hecho la rutina. Si la bola se ha quedado a menos de dos pasos. Y cómo ha sido el contacto con la bola. Y eso te va generando una cantidad de información en la cabeza que hace que tu chip sea muy consistente. Y ahora te quiero compartir una idea técnica de chip. Para conseguir pegarle siempre bien a la bola. Si te fijas en mi rutina cuando he ido a colocar el cuerpo. Me he desplazado un poquito hacia la izquierda. Y me he dejado caer un poco por la izquierda. Haciendo que mi esternón esté algo por delante de la bola. Esto me ha ayudado a que la trayectoria del palo al golpear sea descendente. La sensación es como que elevo y dejo caer contra el suelo. Dejo que el palo aterrice. Y eso hace que le pegue en el centro de la cara del palo. Y al pegarle un poquito hacia abajo la bola sale con mucho efecto. Bota, frena y rueda suavemente hacia el hoyo. Y así consigues unos chips muy muy controlados. Uno de los ejercicios que recomiendo mucho y que meto mucho en las asesorías para los jugadores de golf. Es el ejercicio que llamo de autoimagen. Y es un ejercicio en el que iríamos al campo a jugar. Una ronda normal, con las reglas normales, con una sola bola. Pueden ser los hoyos que tengas tiempo para hacer. Tres hoyos, nueve hoyos, dieciocho hoyos. Puede ser en competición, puede ser solo o puede ser en un partido con amigos. Y en ese recorrido en el campo, ¿qué vas a hacer? Vas a llevar tu block. Vas a apuntar tu recorrido. Vas a apuntar los golpes que haces en cada hoyo. Pero lo que vas a registrar es las cosas buenas que haces. Vas a apuntar, por ejemplo, si eres un jugador de handicap medio o alto, los pares que haces. ¿Cuántos pares haces? Si eres un jugador de un poquito más de nivel, los verdis que haces o los eagles. Y también vas a tener en cada hoyito, vas a ir apuntando cuáles son los buenos golpes que has dado ese día. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mejor pad? Ese pad con caída de 10 metros que tocó hoyo y casi entra. O esa sacada de bánker que hiciste es perfecta. O esa salida de driver que crujiste la calle por la mitad, más de 200 metros. Eso es fantástico. Pues eso es lo que quiero. Que en lugar de estar pendiente de estadísticas, de si hice no sé cuántos pads, si cogí no sé cuántas calles. Eso está bien para los jugadores de mucho nivel. Pero yo creo que el jugador de handicap medio o alto tiene que mejorar en todo. Entonces, recoger estadísticas ayuda, por supuesto. Pero no lo veo estrictamente necesario. Porque tienes que mejorar en todo. Tu planificación de entrenamiento es bastante general. Lo que tienes que hacer es ir creándote una autoimagen, una confianza en ti mismo de que eres capaz de hacer cosas buenas en el campo de golf. Y eso lo haces trabajando tu mente. Así que cuando vayas al campo, te recomiendo que hagas un ejercicio de ir apuntando las cosas buenas que haces. Luego, yo como te dije, como te digo siempre, lo paso a un formulario, lo paso al ordenador. Y de vez en cuando, vas y recuperas, lees lo que has apuntado. Es fantástico. Porque te das cuenta que incluso los días que piensas que has jugado mal, ha habido cosas muy buenas. Y eso, quieras o no, te va cambiando la mentalidad y te va haciendo disfrutar mucho más en el campo de golf. En tu rutina semanal de entrenamiento, no puedes descuidar varias cosas. Una de ellas es la técnica del swing de golf. Porque de nada serviría hacer buenas rutinas, tener bien estructurados los entrenamientos. Si cada vez que vas a pegar a la bola, te sale un slide. O si cada vez que vas a pegar a la bola, pegas un filazo. Porque entonces todo se desmorona, pierdes la confianza y no sabes muy bien lo que tienes que hacer. Bueno, entonces, mete en tu rutinita semanal, en tu agenda. Dice, vaya, voy a ir a entrenar, voy al campo de golf. Voy a hacer este ejercicio y además voy a añadir esto. Yo tengo una serie de ejercicios que son laboratorio de técnica. Otro de habilidades para jugar en el campo y otro de ponte en forma. Laboratorio de técnica. Quiero mejorar el swing de golf. Te voy a compartir uno. Tengo 10, tengo más, pero bueno, cuando mando a la asesoría o cuando mando a los alumnos, les mando 10 ejercicios de técnica que tienen que combinar. Uno de ellos, por ejemplo, ayuda mucho a corregir los filazos y los golpes pesados, es mantener el final de swing 3 segundos. Muy fácil. Y lo puedes hacer sin bola o con bola. O sea que no te haría falta ni estar en el campo de prácticas. Sería hacer tu swing normal, lo más fluido posible. Y lo que te pediría es contar hasta 3 una vez que llegas al final. Es verdad que el final del swing es inercia, es una consecuencia de todo lo que has hecho antes. Pero tener la idea de tener que completar el swing en lugar de pegar a la bola o en lugar de estar pendiente de mil cosas durante ese movimiento, ayuda mucho a transferir el peso a la pierna izquierda y ayuda mucho a ganar estabilidad y equilibrio en el swing. Entonces, mi recomendación, que en tu ejercicio de técnica metas el del final de swing. Swing normal, swing fluido, swing completo. Cuento hasta 3. Y si pega bola, no solo cuentas hasta 3, sino quédate mirando cómo vuelas a bola hasta que cae en el suelo. Y esto va a hacer que tu swing gane un ritmo, un equilibrio y que seas capaz de completarlo, que te va a venir fenomenal. Ya te digo, sobre todo para golpes que pegas filazo o golpes que pegas atrás. Recuerda que en los comentarios, el primer comentario que está fijado por mí, tienes la información a la asesoría de golf en línea. También en la descripción, si lees, hay un link a la página web donde puedes ver toda la información si quieres que te guíe y te acompañe para mejorar tu golf. En mi biblioteca de ejercicios de golf, hay una parte que es de habilidades. Y es una parte en la que hay ejercicios de muchos tipos, muy variados. Hay desde golpear pads con los ojos cerrados, para cálculo de fuerza, a golpear a zurdas, al revés de lo que sueles jugar. Y el que te propongo hoy, que es un ejercicio muy curioso, que a todo el mundo llama la atención cuando ven a alguien que domina, o que ha practicado mucho, que es el de dar toques en la cara del palo. Que es difícil, parece fácil cuando se lo ves a alguien que lo ha hecho muchas veces, pero es difícil. Te propongo que cuando vayas a practicar tu juego corto, cojas el sand más abierto, o no necesariamente el más abierto, porque si lo coges un poquito más cerrado, va a ser más difícil y vas a desarrollar más la habilidad. Y que pruebes a intentar coger la bola desde el suelo y dar toques en la cara del palo. ¿Por qué te propongo este ejercicio? Que con que te pases 5 minutos haciéndolo, al principio te va a costar mucho si no lo has hecho nunca, y poco a poco irá ganando habilidad y darás todos los toques que quieras y dominarás la bola. ¿Pero por qué te propongo este ejercicio? Porque para tú coger la bola del suelo y levantarla, tienes que abrir la cara del palo. Y si quieres dar algunos toques encima de la cara del palo y que la bola rebote en vertical, tienes que tener la cara del palo abierta. Y eso que parece una chorrada, a la mayoría de los jugadores les cuesta. Y por eso les cuesta hacer buenos golpes de aproximación. Y por eso les cuesta hacer buenas sacadas de bánker. Abrir la cara del palo, hay que practicarlo y hay que tener esa habilidad. Entonces, ese contacto palo-bola, cara del palo abierto, y ese dominio con la mano de ser capaz de abrir la cara del palo, coger la bola y levantarla, te va a ir desarrollando una habilidad que para ti es fundamental en el campo de golf y sobre todo en tu juego corto. Como ya sabes, yo siempre recomiendo que en tu rutina semanal de entrenamiento introduzcas ejercicios de acondicionamiento físico, de ponerte en forma. Hay muchos ejercicios. Yo, mi recomendación es que lo hagas en poco tiempo, en poco espacio, con poco material. Porque así no hay excusas para no hacer esa rutina de ponerte en forma. Hay muchos ejercicios. Hoy te voy a compartir uno que es la plancha. Que para mí es uno de los básicos para empezar a ponerte en forma. Porque es un ejercicio que se puede hacer de muchas formas. De hecho, no te voy a contar aquí cómo lo hago, sino que lo que te voy a hacer es dejarte el link por aquí arriba que te aparezca la clase, la última clase de golf en español en el que publiqué que fue sobre cómo ponerte en forma. 10 ejercicios para ponerte en forma y mejorar tu swing de golf. Las planchas de ejercicio en las que te tiras en el suelo tienes que elevar el cuerpo y tienes que mantenerte en una posición isométrica durante X segundos. 60 segundos, 30 segundos si estás en peor forma y poco a poco ir aumentándolo. Entonces, te recomiendo que vayas a esa clase, que veas los 10 ejercicios y que luego empieces a combinarlos para hacer tu rutina semanal de 10, 15, 20 minutos de acondicionamiento físico porque tiene una gran repercusión después en tu swing de golf y en tu juego en el campo de golf. Antes de despedirme, un pequeño resumen con las ideas claves de esta clase. La primera, no existen drills y tips mágicos que curen nada en 10 minutos. Esto es cuestión de repetición y constancia. La segunda, planifica tus entrenamientos que sean cortos, que sean fáciles de hacer y también que sean regulares, semanales. Acuérdate de entrenar la técnica de tu swing de golf. Sin una buena técnica de swing de golf no tenemos nada que hacer. Y por último, cuando juegues en el campo haz un ejercicio para reforzar tu confianza y tu autoimagen como jugador. Acuérdate, recupera las cosas buenas, esa buena salida o ese buen chip. Player, hasta aquí la clase sobre cómo entrenar para mejorar en golf de hoy. Si de todo lo que has visto no estás haciendo nada o estás haciendo muy poco, planteate las cosas porque no puedes pensar que vas a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si haces las cosas bien, vas a conseguir resultados. No sabemos cuándo, hay un periodo de tiempo que tiene que pasar para conseguirlos, pero llegarán. Recuerda que puedes hacer todas las preguntas que quieras, todas las sugerencias que quieras, comenta. Estoy encantado de responderte, de interactuar contigo. Y ya sin más, yo desde aquí, desde Gran Canaria, España, Oscar Garzón, te deseo que hasta la próxima vez que nos veamos tengas mucho, mucho golf. ¡Mucho golf, players!